Música Señor Herrera, ¿qué valoración hace de la acción de su gobierno en este inicio de legislatura? Señor Fernández, le agradezco que haya prescindido de la parte inicial de su pregunta, cuando me decía que ahora que finaliza el primer periodo de sesiones, bueno, estamos empezando el mes de diciembre y usted sabe que el periodo de sesiones finalizará el día 31 y de aquí al 31 yo espero que la propia actividad parlamentaria nos permita impulsar dos leyes que desde el punto de vista del gobierno son importantísimas para el próximo año, como son las de presupuestos y las de medidas fiscales y tributarias. En cualquiera de los casos he de decirle que estamos avanzando en todos los grandes ejes 4 que planteé aquí en el discurso de investidura. Señor Fernández, también le digo, dispuesto siempre a aprender lecciones, pero claro, es un sarcasmo que usted entre la retaíla de cuestiones pendientes me hable de la reforma del reglamento, cuando la suya, especialmente la suya, su conducta infantil ha frustrado que hoy se materialice lo que en el último pleno fue incluso objeto de modificación en la reforma que permitiría el cambio de la mesa. Es usted y su conducta infantil la que ha determinado ese comportamiento. Y por lo tanto, enhorabuena, señor Fernández, por esta nueva aportación de su grupo y de su señoría al futuro de la Constitución. Seguramente su señoría se arrepiente de haber firmado el día 22 de julio un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios en torno a cuatro cuestiones de comunidad en las que usted sabe que o bien se están realizando aportaciones concretas, como en el caso concreto de la reforma del Estatuto de Autonomía, donde usted habrá recibido ya la propuesta de modificación de las dos primeras partes, o hay cuestiones en las que se ha preferido, por acuerdo unánime, esperar a las elecciones y esperar a la Constitución del nuevo Gobierno en materia de financiación autonómica. En diálogo social usted debería saber que venimos no solamente aplicando los últimos planes de empleo, sino también trabajando con los agentes de diálogo social en la configuración de una estrategia que estará al inicio del año 2016, que será la nueva estrategia integral en materia de empleo. O podrá saber también usted que en un ámbito muy importante, más parcial, como es de la función pública, este Gobierno llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores públicos para la reposición de una buena parte de los derechos de los empleados públicos durante estos años y también las prioridades para la legislatura en ese propio ámbito. En el ámbito de la regeneración democrática, le vuelvo a repetir, yo no sé si lo ha estudiado, le hemos remitido ya dos bloques de propuestas en materia de reforma. Hemos aprobado un código ético que está también colgado en la página web de la Junta de Castilla y León, el Gobierno abierto, y que formará parte dentro del plazo en el proyecto de ley que en ámbito de altos cargos remitiremos a esta Cámara. Y estamos preparándolo todo para que dentro de unos días que entra en vigor la ley de transparencia estatal y nuestra ley de transparencia, incorporemos mucha información también a ese ámbito. Algunas consejerías han comenzado ya a realizar esa ronda abierta de consejos de dirección. Bueno, usted me habla de un dato, y efectivamente es un dato negativo en relación a la evolución de la población. No le he oído nada hablar del dato que conocíamos ayer de un crecimiento en el tercer trimestre de este año de la economía de Castilla y León a un ritmo del 3,4%, del buen comportamiento de todos los sectores, de la acción que estamos haciendo con sectores concretos, y lo estamos haciendo, por ejemplo, con muchos sectores agroalimentarios o muchos sectores de la agricultura y la ganadería. No le he escuchado hablar nada de lo que estamos o no haciendo, porque seguramente esto es gracias, sin duda alguna, a la confianza que dimana de su presencia en esta Cámara, tanto en el sector exterior, en el régimen de las exportaciones, como también en la demanda interna. La última EPA correspondiente al tercer trimestre marca un dato con el que no podemos estar satisfechos, ese 16,6, que es evidentemente dos puntos más bajo que hace exactamente un año y cinco puntos más bajo que la media nacional. Eso para usted no tiene nada que ver. Ha referido a las dependencias. Mire, ayer precisamente se publicaba un nuevo informe, usted seguramente lo siguió, donde se hablaba de un balance de legislatura y donde se ponía de manifiesto, además de los dineros y presupuestos que efectivamente no han llegado al régimen de dependencia, la disparidad existente en el número de beneficiados, en la atención a los beneficiados, etc., por comunidades autónomas. ¿Por qué usted se niega a reconocer la parte de ese informe que dice que Castilla y León es la número uno, la que mejor gestiona ese sistema? Mire, en materia de vivienda y ayudas al alquiler, hemos ampliado, y saben ustedes que hemos hecho una convocatoria para el IPREN, o que hemos aprobado ya las directrices del modelo de Objetivo Violencia Cero, que hemos remitido a los grupos la propuesta para reforzar el Estatuto de Servicios Sociales y la red de protección. Y, finalmente, en materia de Castilla y León como comunidad, además de la reforma del Estatuto, hemos planteado un horizonte de recuperación de condiciones laborales y mejora de la función pública. ¿Está usted trabajando? Creo que está trabajando, al menos, en un grupo de trabajo en relación con la cartera de servicios de las mancomunidades y el desarrollo de la ley de ordenación del territorio. Hemos aprobado el decreto que regula la regla de natura. Estamos trabajando en un dictamen europeo en materia de lucha contra los desafíos demográficos. Hemos iniciado trabajo. Todas las áreas que yo planteé se están avanzando. Que a usted no le guste, y especialmente que no le guste, este humilde presidente, pues lo siento, va a tener usted que aguantar durante cuatro años a este presidente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!